... Efectivamente, tengan en cuenta siempre las dos preguntas. Tiene tupamanos a la legalidad y a la competencia electoral 1985-2004, este libro de 2006. Colabora como columnista en el diario El Observado. Adolfo, muchas gracias desde ya, bienvenido y te escuchamos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias en particular a Gabriel. Mucho gusto estar acá. Y sí, hablamos un poco sobre el caso uruguayo. Primero, si existe un liberalismo progresista en América Latina a partir del caso uruguayo. Básicamente de lo que les voy a hablar es de esto. Bueno, si definimos como liberalismo progresista esto, ¿no? Valoración y respeto tanto de la libertad política como de la libertad económica, entonces, ah, sí, claro, existe un liberalismo progresista en América Latina. Yo diría, quizás retomando lo que hace un tiempito escribió Jorge Lanzaro, un querido colega uruguayo, que distinguió entre las izquierdas latinoamericanas, distinguió por un lado las izquierdas que llamó socialdemócratas, de las izquierdas populistas. Si las izquierdas socialdemócratas de Lanzaro son estas, las que son en términos de Gabriel y de Cadal, izquierdas liberales y progresistas, bueno, sí, la izquierda uruguaya se parece a la izquierda brasilera, la izquierda uruguaya se parece a la izquierda chilena, seguramente con sus peculiaridades. Pero el caso uruguayo podemos, el caso del Frente Amplio gobernando, se parece al caso del PT gobernando, o se parece al caso de la conservación de partidos para la democracia en Chile, gobernando durante los 20 años, como nos contó el Pato Navi. Entonces, simplemente yo, como considero que esto es bastante sabido, diría, quisiera poner un par de matices en esta afirmación. El primer matiz es que la izquierda uruguaya no siempre fue liberada y progresista. Y entonces quisiera contarles quizás algunos de los hitos, ¿no? Algunos de los principales momentos, de los mojones, de transformación de la izquierda uruguaya. La izquierda uruguaya cambió mucho. Lo segundo es, no toda la izquierda cambió de la misma manera y hoy conviven, al interior del Frente Amplio, distintas izquierdas. Y eso, a ver, eso ayuda mucho a entender algunos de los líos que no son menores que tiene el actual partido de la gobernación. La izquierda es la regla de juego de la democracia. Bueno, acá tenemos el popular José Pepe Mujica, en el primero de marzo del 2010, la banda presidencial le quedaba bien a pesar de su voluminoso abdomen, la banda presidencial le quedó muy bien. Durante mucho tiempo, el propio José Mujica decía, yo me parezco más a un verdurero que a un presidente, yo no puedo ser candidato a la presidencia. Bueno, cuando uno lo ve así, vestido bastante prolijamente, con su banda presidencial, Mujica se terminó pareciendo un presidente y parecía muy raro que pudiera experimentar este cambio. El primero de marzo fue un día fantástico porque José Mujica, entre otras cosas, hizo un discurso espectacular, muchos de ustedes lo conocen, pero, a ver, no lo escribió él, ¿no? Eso es obvio. Pero les puedo asegurar que esto es lo que él piensa. Y les voy a poner algunos ejemplos. Miren qué poeta el que escribió esto. Me estoy imaginando, dijo Mujica el primero de marzo, el proceso político que viene como una serie de encuentros a los que unos llevamos los tornillos y otros llevan las tuercas. Es decir, encuentros a los que todos concurrimos con la actitud de quien está incompleto sin la otra parte. En ese tono se va a desarrollar el próximo gobierno de la gente antes, asintiendo incansablemente a las mesas de negociación con vocación de acuerdo. Puede ser que el gobierno tenga más tornillos que nadie, aclaro yo, desde luego, ¿no? Más tornillos que el Partido Nacional, más que el Partido Colorado, más que los empresarios, más que los sindicatos. Pero ¿de qué nos sirven los tornillos sueltos si son incapaces de encontrar sus piezas complementarias en la sociedad? Bueno, esto cayó maravillosamente bien en toda la sociedad urbana, en el sistema político. Mujica cosechó por este pasaje y por otros de su discurso presidencial grandes elogios y la comunidad de Mujica en esos primeros meses de gobierno trepó muchísimo. Esto se lo escribió un publicista muy bueno que lo ayudó mucho a Mujica a vestirse como un presidente y a, bueno, a decir algunas cosas que Mujica piensa de este modo, muy bien dicho. Pero esto, realmente, Mujica dijo acá, ¿no? En ese tono se va a desarrollar el próximo gobierno del Frente Amplio y sí, este gobierno del Frente Amplio tiene ese toque especial. Mujica asumió, a ver, Mujica ganó, ganó, y la noche que ganó, hablando cuando se supieron los resultados, hablándole a los Frente Amplistas que estaban ahí, gritando contra la oposición, Mujica le decía, se enojó, Mujica se enojó con la gente que estaba manifestando y le dijo, hay que acorrerse de los que perdieron porque había cantos hostiles, de hinchada de fútbol, contra los demás partidos y contra el candidato que habían perdido. Mujica le dijo, hay que acorrerse de los que perdieron. Al día siguiente, eso fue un domingo, al día siguiente se fue a ver a Pedro Bordaberri, uno de los derrotados en la elección, candidato del Partido Colorado, hijo de Juan María Bordaberri, el que dio el golpe de Estado, presidente del Partido Colorado, que dio el golpe de Estado en 1973, lo fue a visitar. El viernes de esa misma semana fue a visitar a Luis Alberto de la Calle, que había perdido el balotaje contra Mujica. Bueno, después se tuvo la famosa reunión en el Conrad, cuando habló con los empresarios, después vino el primero de marzo y desde que asumió, siempre con esta actitud, durante los primeros meses de su gobierno convocó mesas muy inspiradas en el ejemplo chileno, esas mesas multipartidarias que se vienen armando su tiempo en Chile, pero que sobre todo Bachelet usó mucho, mesas de negociación para establecer, dijo Mujica, políticas de Estado. Armó cuatro mesas, yo que sé, por ejemplo, en educación o en seguridad, temas que son importantísimos. Y se lograron acuerdos multipartidarios. Yo diría, aunque capaz que Gabriel, que es hincha de Uruguay, capaz que Gabriel no me cree, construir acuerdos multipartidarios en Uruguay no ha sido tan fácil. Acuerdos en el término de las políticas públicas, no ha sido tan fácil. Mujica lo logró porque concurrió a las mesas de negociación en el Frente Amplio con esta idea, con esta vocación dialogista. A ver, vos hablabas hace un ratito de los líos con la minería. En Uruguay acaba de desembarcar una gran empresa india que quiere explotar un yacimiento de hierro en Uruguay, un enorme yacimiento de hierro que no está muy profundo, que está así extendido en la superficie. Entonces, hay que hacer minería a cielo abierto. Entonces, armó un escándalo grande y Mujica logró una vez más convencer a los partidos políticos de sentarse en una mesa de diálogo. Y ahora mismo está sesionando todas las semanas una comisión multipartidaria estudiando cómo resolver el problema de la minería a cielo abierto, los impactos ambientales, qué cobrarles, con cuánta plata se va a caer en el Estado, sin cambiarle las reglas del juego o no. Pero lo están discutiendo todos los partidos políticos. Pero yo digo, Mujica lo dijo poéticamente el primero de marzo y después hizo, tomó una serie de decisiones muy consistentes con esta idea. Pero Mujica no siempre fue así. Por eso es el caso extremo de la transformación de la izquierda. No hay un caso mejor, más claro, de transformación de la izquierda uruguaya que el del propio José Mujica. es más republicano que el propio Tabaré Vázquez. Tiene más capacidad de dialogar con los demás. Cree más en la importancia del diálogo y de la deliberación que Tabaré Vázquez que se encierra en su palacio y no le da pelota a nadie. Cree mucho más que Tabaré Vázquez. Entonces fue, quizás, de los políticos de izquierda uruguaya debe ser el que evolucionó más. Pero además fue el que arrancó de más atrás. Porque Tabaré Vázquez nunca, a ver, nunca puso una bomba, nunca tiró un tiro, nunca anduvo con una pistola en la cintura. Y José Mujica es uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Una guerrilla que dice haber nacido para pelear contra una dictadura en Ciernes y que en realidad nació inspirada en el modelo cubano, no imitando a la perfección del modelo cubano porque son demasiado nacionalistas para eso. Pero inspirada en el modelo foquista cubano para luchar por la liberación nacional y socialismo. No creían en el camino parlamentario. Estaban recontra la izquierda del más de izquierda de los comunistas. No creían en la democracia y en las libertades políticas y no creían para nada en el capitalismo. El gobierno de Mujica que es un gobierno de frente amplio es un gobierno amistoso con las libertades políticas y amistoso con el mercado que valora y respeta la libertad política y que valora y respeta la libertad económica. El tránsito, la transformación es espectacular. Acá tenemos al pobre Pepe Mujica cuando cayó preso. Sí, claro, venía muy de lejos pero no sólo Mujica se transformó. Se transformó toda la izquierda uruguaya. Yo pongo énfasis en esto porque seguramente hay mucha gente acá en Tincadal que está imaginando cómo se podrían transformar otras izquierdas izquierdas que no son liberales y progresistas. Por eso pongo énfasis en la transformación del Frente Amplio porque los partidos pueden cambiar las personas pueden cambiar izquierdas que hoy no son liberales y progresistas dentro de unos años podrían ser. Toda la izquierda uruguaya miraba de reojo las libertades burguesas no sólo los tupas toda la izquierda uruguaya miraba de reojo el capitalismo toda la izquierda uruguaya o casi toda la izquierda frenteamplista en el fondo de su alma quería una revolución socialista sí crearon el Frente Amplio pero el Frente Amplio para muchos de ellos era que era la primera etapa de un proceso que después estaba llamado por la propia energía del movimiento por la propia dinámica del proceso de transformación estaba destinado a profundizarse y a desembocar en el socialismo. Un ejemplo de cómo el izquierdo uruguaya creía poco en las libertades burguesas como se decía en la época es que en 1973 en los meses previos al golpe de Estado buena parte de la izquierda uruguaya buena parte el 85% de la izquierda uruguaya hubiera apoyado un golpe si era un golpe bueno si era un golpe peruanista si eran militares progresistas estaba todo bien con que era un golpe de Estado resulta que los militares que dieron el golpe de Estado no eran muy peruanistas tenían y más bien impulsaron otra política económica Alejandro Begrillegas la liberalización del país la apertura comercial la apertura financiera etcétera pero la izquierda ah y desde luego desencadenaron los militares de poder una durísima represión contra la izquierda ¿no? pero de la izquierda los militares buenos los militares buenos no le caían mal y los golpes de Estado buenos tampoco le parecían mal en fin ¿cuáles fueron las claves de la transformación de la izquierda? dicho rápidamente y bueno acá tienen algunos ¿no? el aprendizaje democrático después vamos a ver otros aprendizajes el factor exógeno la implosión del socialismo real pegó fuerte pegó muy fuerte una parte importante de la izquierda recién ahí descubrió hasta qué punto había autoritarismo en las llamadas democracias populares cuando aquellos regímenes se cayeron sin que nadie sin que nadie se preocupara por eso ¿no? cuando se quedó clara la enorme desafección que tenía la ciudadanía en esos países con esos regímenes otros factores ayudaron a a fortalecer y a a transformar las convicciones democráticas de la izquierda el trauma de la dictadura desde luego hablás con pasó en Chile pasó en toda América Latina ¿no? todos los dirigentes de izquierda salieron de la dictadura pensando que la democracia abarque las libertades políticas al fin de cuentas eran bastante más importantes de lo que se creía y yo diría y esto es particularmente importante para los tupamaros la izquierda terminó de entender el valor de la democracia la importancia terminó de de disfrutar de las reglas del juego y de las libertades políticas cuando descubrió que podía ganar esto yo lo aprendí investigando sobre el MLN el MLN entre 1990 y 1994 seguía pensando que la corta va a lo larga y si de vuelta iba a ser necesario el camino de los fierros el MLN en el que estaba José Mujica en el que estaba el actual ministro de defensa el Euterio Fernández seguía pensando que bueno estaba gobernando la calle y entonces había una profundización de las políticas liberales y entonces pensaban bueno esto es como los 60 en los 60 vinieron las políticas liberales después la polarización social después polarización política después el enfrentamiento después la guerra el MLN recién empezó a entender que bueno que podía valer la pena el camino de la democracia de las elecciones cuando el Frente Amplio perdió la elección de 1994 por 40.000 votos los colorados ganaron con 32% los blancos entraron en segundos con 31% el encuentro progresista etiqueta electoral inventada en ese momento por el Frente Amplio o sea la izquierda sacó 30% 32, 31, 30 perdió la elección por nada ahí los tupamaros dijeron ah el camino electoral no está tan mal vamos a darle una mano a Tabaré Vázquez para que gane y esa transformación final del MLN esa actitud de cooperar con Vázquez fue importantísimo para que Vázquez pudiera ser lo que terminó haciendo en los siguientes 10 años transformándose en el político más votado del Uruguay y el primer presidente de izquierda la izquierda y la regla del juego de capitalismo rápidamente la izquierda cambió muchísimo cambió muchísimo la izquierda en el gobierno a ver hizo cosas que ella misma criticaba duramente en los 85 en el 86 en el 87 durante el gobierno de la calle la izquierda pagó la deuda externa pagó todo todo peso por peso toda la deuda externa después de muchas décadas de pintar contra los muros contra la deuda externa y contra los intereses de la externa y contra el imperialismo controló el gasto público y evitó la inflación favoreció la inversión extranjera y promovió un TLC con Estados Unidos la izquierda la izquierda votó en el año 90 91 el tratado duro preto lo votó así con un escepticismo extremo la izquierda era súper proteccionista y no que no veía con simpatía la apertura comercial en el contexto del marco sur y se había opuesto a la apertura comercial llevada adelante por el gobierno de San Ginetti y antes por el gobierno militar la izquierda frente a Amplista promovió un TLC sin éxito porque Table Vázquez no pudo no pudo imponer este punto de vista en el interior de frente a Amplista o sea lo que hizo la verdad que fue continuar la política económica de los gobiernos anteriores con algunos matices Mujica que ganó la elección con la promesa de esquiva de la izquierda mantuvo generar la política económica de Danilo Astori promueve una reforma del Estado al estilo neozelandés en su paradigma Nueva Zelanda y si y ahora por ejemplo este año promueve una ley de asociación entre los públicos y los privados muy también muy inspirada en el modelo neozelandés y donde le da una enorme participación a los privados la izquierda que receló y protestó contra la privatización entonces la izquierda cambió muchísimo de la revolución de la liberación nacional y el socialismo a mantener una política económica más o menos eso amistosa con el mercado y amistosa con la inversión extranjera ¿cuáles fueron los hitos de esta transformación ideológica? mira te prometo que en tres minutos termino ¿cuáles fueron los hitos? ya estoy reconectando preguntas así que vayan preparando ¿cuáles fueron los hitos? otra vez si hay factores externos factores exógenos importantes el derrumbe la imposición del socialismo real desde luego fue una conmoción tremenda en el terreno ideológico para la izquierda pero además la crisis del welfare state pero además la crisis del estado desorragista en América Latina es decir todo ese clima de apostar tanto del estado no funciona ese clima en el que nació el consenso de Washington que se hacía referencia pero hubo factores endógenos importantes y en esto me quiero detener la izquierda fue cambiando de ideas básicamente por dos razones que están conectadas pero tenemos que distinguirlas por un lado fue cambiando de ideas porque enfrentó un debate ideológico durísimo con los partidos que llamamos en lugar tradicional con los corregados y los blancos desde el 85 para adelante el debate ideológico fue fortísimo y hay que discutir con Sanguinetti y hay que discutir con la calle y hay que discutir con los dirigentes de los partidos tradicionales no es fácil hay que discutir con los ministros de economía que tenían estos partidos que argumentaban a favor de las ideas liberales en lo económico no era fácil entonces hubo un debate de ideas que fue permeando que fue transformando el frente amplio en el contexto del cual las ideas liberales fueron permeando el plan económico fueron permeando al izquierdo uruguay pero además está la vieja y querida calculadora es decir hay un componente estratégico el caso uruguay es un caso precioso de lo que Kitschel y otra gente llama transformación o adaptación partidaria es decir claro hay un proceso de adaptación partidaria que sigue casi del manual de la transformación de los partidos socialdemócratas en el mundo partidos socialdemócratas que se cansan de perder elecciones el frente perdió en el 71 18% de los votos perdió en el 84 a la salida de la dictadura 20% de los votos perdió en el 89 otra vez 20% de los votos porque se partió perdió su ala más socialdemócrata la perdió ahí en el 89 y siguió perdiendo y entonces y si las izquierdas se aburren de perder y a medida que aceptan como regla de juego la competencia electoral y si van aprendiendo a jugar el juego de la competencia electoral empiezan a moderar sus programas empiezan a soltar lastre programático lastre ideológico la vareva que fue fundamental en esto y bueno y la calculadora sumada a toda esa polémica todo ese debate ideológico con la oposición hizo que la izquierda de hoy siga teniendo gestos de izquierda señales de izquierda pero se diferencie se distinga bastante de de su propia imagen de su propia tradición dos palabras sobre el sello de la izquierda dos palabras sobre el sello de la izquierda ¿por qué digo que sigue teniendo la izquierda algo de su propia tradición? porque la izquierda no solo mantuvo la política económica de los gobiernos anteriores los gobiernos de izquierda en Uruguay han hecho un esfuerzo muy grande parecidos obviamente a los otros gobiernos de izquierda de la región por combatir la pobreza combatir la destrucción disminuir la desigualdad hay reformas que fortalecieron el poder político de los trabajadores que fortalecieron grandemente el poder político de los trabajadores por ejemplo la regulación del mercado de trabajo en la instalación de los consejos de salario hay un boom de sindicalización en Uruguay pero se ha multiplicado la sindicalización en Uruguay fruto de algunos cambios en las políticas laborales el poder político de los trabajadores creció la capacidad de negociación de los trabajadores creció el salario real de los trabajadores crece y no para de crecer esfuerzo para combatir la pobreza y la exclusión el Frente tomó el gobierno en el año 2005 con a ver 30% de pobreza la pobreza cayó ahora al 17-18% viene cayendo muy aceleradamente los niveles de indigencia cayeron muchísimo el Frente tomó el país con un 20% de desempleo el desempleo está en el 6% mínimo histórico en fin no solo la economía le huele a la camiseta porque hay récord de exportaciones récord de inversiones récord de crecimiento del PBI también hay un enorme esfuerzo por hacer políticas sociales y un crecimiento importante de gasto social de gasto público social y reformas orientadas a eso a la equidad como la reforma de la salud o la reforma tributaria o sea la izquierda es más liberal en lo político la izquierda es más liberal en lo económico pero la izquierda trata de ser la izquierda y hay énfasis pero que son muy reconocibles tanto en el gobierno de Vázquez como en el gobierno de Mojica énfasis muy claros es la equidad y bueno que es la gran bandera de siempre de la izquierda en todas partes solo decirle que la izquierda en realidad está compuesta de muchas izquierdas y que el proceso de transformación de la izquierda ha sido incompleto incompleto o en todo caso ha sido diferente donde lo quieras ver hay una izquierda propiamente socialdemócrata Tabaré Vázquez a Tori gente del partido socialista y hay una izquierda que simpatiza con Chávez que simpatiza mucho con Evo que simpatiza mucho con las izquierdas populistas de la región que mira a Cuba todavía con nostalgia y hasta con cariño que no que no se atreve a hablar de Cuba como una dictadura es la izquierda comunista y es también la izquierda Tumamara la izquierda curiosamente la izquierda que apoyó al Pepe Mujica para que fuera candidato a la presidencia estos dos bloques conviven problemáticamente pero saben que se necesitan y pactan entre sí y el pacto es lo que le da en última instancia estabilidad en suma para terminar está bien la transformación de la izquierda tiene que ver con algunos eventos la dictadura la caída del socialismo pero tiene muchísimo que ver con la competencia electoral la izquierda uruguaya no sería esa izquierda liberal y progresista que mucha gente mira con cariño en la región no sería lo que fue si la máquina esa máquina formidable de transformar a los partidos que es la competencia electoral y si en esos partidos los otros tan fuertes tan consistentes los colorados los blancos y toda esa dinámica ese debate político ideológico extraordinario de no sé sobre todo desde el 85 al 2004 quizás los primeros 20 años después de la dictadura quizás la elección del caso uruguayo sea esa en el fondo más que elogiar el liberalismo progresista uruguayo me dan ganas de elogiar cuando cuento que al país le va bien me dan ganas de elogiar esa extraordinaria competitividad que tiene el sistema político uruguayo y es lo que nos vuelve un poco menos miserable que otros gracias Gracias.